Más Móvil presenta a Rachel Burgos, de la provincia de Herrera, finalista del concurso nacional de oratoria. Contribuyo a la educación cuando alzo mi voz para exponer mis ideales, que es una forma de ser parte de la nueva transformación que este país realmente necesita. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. Gracias.